Unas 70 millones de personas se encuentran confinadas por coronavirus en Estados Unidos. El aumento del número de muertes por el virus, más de 200 en todo el país, ha sido el motivo por el que este viernes los estados de Nueva York e Illinois han seguido los pasos de California y han ordenado a sus residentes permanecer en casa. Los californianos empezaron la cuarentena este viernes después de que su gobernador, Gavin Newsom, ordenara el confinamiento y que solo funcionaran los negocios básicos, además de los hospitales. Otra de las medidas que afectan a California es el acuerdo entre Estados Unidos y México, a través del cual se suspende el tráfico no esencial en la frontera durante 30 días, para frenar así la expansión de la pandemia. En la costa este, Nueva York, también ha cerrado todos los servicios no esenciales y pidió a su población que se recluya en casa para evitar contagios. Las restricciones entrarán en vigor el domingo por la noche y afectarán a 19 millones de personas, pero amanecerán abiertos los supermercados, farmacias, transportes, clínicas, gasolineras y bancos, además del transporte público. En Illinois, las medidas afectarán a más de 12 millones de personas y se aplicarán a partir de este sábado. Estados Unidos cuenta ya con al menos 15.964 casos por COVID-19 y más de 200 muertes. Gracias. 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 Gracias.